Bien, ahí estoy terminando de admitir a todas las personas, somos un montón, lo cual está buenísimo. A quienes están sumando, de vuelta, muy bienvenidos y bienvenidas. Sé que son diferentes horarios. Bueno, yo soy Luisina, ahora vamos a hacer una presentación más formal, y Ceci también está presente, Cecilia. Estamos situadas en Argentina, en Buenos Aires, para nosotras son las 5 de la tarde, pero sabemos que estamos en diferentes lugares de toda Latinoamérica y el Caribe, así que, de vuelta, muchas gracias por sumarse, porque sabemos que los horarios cambian, y bueno, las tareas también son diferentes, así que muchísimas gracias. Bien, Ceci, si te parece, vamos iniciando. Así aprovechamos el tiempo. Bueno, ahora sí, damos inicio al primer sincrónico de este curso virtual, que estamos llevando adelante desde Wikimedia Argentina, y desde la Fundación Wikimedia, y con el apoyo del BID, como ya muchos, muchas y muchos de ustedes habrán leído en nuestro campus virtual. Una cuestión de criterios de participación en este sincrónico, como verán, somos muchas personas, van sumándose, estamos aproximadamente a 86 ahora, así que tenemos los micrófonos, exceptuando Cecilia y yo, que vamos a dar el taller, silenciados. Les pedimos, por favor, consultas, comentarios, sugerencias, dudas, todo en el chat. Voy a estar, principalmente hoy yo, que voy a estar moderando el taller, muy atenta a lo que estén compartiendo, y obviamente voy a estar compartiéndole esas preguntas también a Cecilia, para ir, de alguna manera, generando el diálogo. Antes de iniciar, como yo sé que nos fuimos encontrando, ya veo los nombres, y ya identifico de mi grupo A a algunas personas, y me imagino que a Cecilia debe estar pasando lo mismo, para que tengan una idea, este es un curso virtual que tuvo más de 1.300 personas inscriptas, que para esta época del año es un montón. Es un curso que estamos liderando en tanto formación desde Wikimedia Argentina, pero como habrán leído en las publicaciones, en las convocatorias que se hicieron, es un curso que tiene el apoyo tanto de la Fundación Wikimedia como del BID, y lo que se propone es formar a jóvenes de toda la región de Latinoamérica y el Caribe, jóvenes entre 18 y 35 años, porque tomamos la franja etaria de juventudes que define el sistema universal de los derechos humanos, específicamente la ONU. Entonces, acá estamos todas esas personas jóvenes, consideradas según la ONU, presentes para aprovechar este mes entero, noviembre, de formación en torno a Ciudadanía Digital y los proyectos Wikimedia. En mi caso en particular, yo soy Luisina Ferrante, soy la coordinadora del Programa de Educación y Derechos Humanos de Wikimedia Argentina, hace más de seis años que trabajo en Wikimedia Argentina, y formo parte del movimiento Wikimedia, y durante todo el curso nos acompaña Cecilia Vásquez, que es licenciada en Ciencias de la Educación y especialista en Tecnología Educativa, y es quien principalmente hoy va a dictar la primer clase que tiene que ver con Ciudadanía Digital. Los próximos tres encuentros que vamos a tener en torno a las clases, que se van a ir activando todos los lunes al mediodía en el campus virtual, vamos a estar profundizando ya directamente en qué es Wikipedia, cómo funciona Wikipedia, ustedes van a ser parte de ese proceso de edición de contenido en Wikipedia, y también van a conocer el universo wiki en general, y cómo desde sus experiencias, desde sus expertices, que son muy variadas, ya hemos visto en los foros que hay una diversidad hermosa, regional, territorial, y también de profesiones y estudios que llevan adelante, y de activismos, cómo desde sus lugares pueden implementar y llevar adelante propuestas con los proyectos Wikimedia. Solo un detalle que entiendo que muchos y muchas ya lo conocen, porque vi que lo estuvieron comentando en los foros, este curso virtual es una primer propuesta de esta experiencia, que finaliza el 30 de noviembre, luego de esta experiencia, todas las personas que aprueben el curso virtual van a recibir un certificado específico que va a ir firmado por Wikimedia Argentina, por la fundación y por el apoyo que nos está dando el BID en este proceso, y luego va a haber una selección de 10 personas para que puedan hacer pasantías dentro del movimiento Wikimedia el año que viene. Para que ustedes tengan en cuenta estas pasantías, para que también lo piensen en sus calendarios de la vida, estas pasantías van a ser efectuadas entre abril y junio del año que viene, del 2022, así que la selección se va a estar anunciando a todas las personas que aprobaron el curso, y obviamente a las 10 seleccionadas, a partir del mes de enero, entre enero y febrero se va a estar haciendo ese anuncio. Obvio que lo que estoy diciendo puede generar un montón de dudas y consultas, yo ya lo lanzo acá, pero ustedes pueden obviamente utilizar el chat, y al final del encuentro vamos a estar respondiendo a estas preguntas que son más operativas y programáticas de la propuesta. Así que Ceci, te paso la palabra para que comiences con los detalles de los criterios de evaluación, y yo quedo por aquí. Muchísimas gracias por estar. Vale, Luli. Bueno, bienvenidos y bienvenidas a todas y a todos. La verdad que, no puedo creer la cantidad que somos, muy entusiasmadas de iniciar hoy este contacto, que está bueno leerlos, pero también es interesante y lindo vernos un poco interactuar de esta manera. Les contamos un poco cómo va a ser el tema de los criterios de evaluación. Como vieron, hay un foro de orientación y consultas, allí pusimos un foro sobre cuáles serán las actividades obligatorias, y necesitamos que ustedes obviamente suban y aprueben para poder aprobar el curso, y tomar también esta parte como parte de la evaluación para la próxima instancia, que será la selección, como dijo Luli, para las pasantías. Entonces es importante, yo les voy a compartir pantalla, solo para que vean dónde está esta información, por si tienen dudas, consultas, siempre es importante tenerla a mano, y si necesitan también, obviamente, preguntar algo, acá estamos. Miren, voy a ir acá en nuestro campus, así les voy a mostrar bien dónde lo pueden encontrar. En este primer módulo de presentación, acá subimos un foro de orientaciones y consultas, y allí van a poder ver este primer posteo que hizo Luli sobre la bienvenida del curso, y cuáles son las clases y las actividades obligatorias y optativas. En esta primera clase, las primeras dos actividades son obligatorias, porque queríamos también conocernos y saber un poco más sobre sus expectativas del curso, y ya a partir de la clase 2 y 3, como verán, la 2 y la 3 tienen esta separación entre optativas y obligatorias, y la clase 4 ya es la entrega del trabajo final, que es obligatoria. Tengan presente esto, porque es importante también tenerlo en cuenta a la hora de ir cursando esta propuesta, y por supuesto, nos van interactuando en foros, y si alguien tiene puntualmente alguna especificidad, y quieren consultarnos por privado, recuerden, acá yo tengo una respuesta, pueden hacerlo a través del mensaje interno, si hay alguien que quiere consultarlo sin que se vea en los foros. Pero esto también que lo tengan a mano, así podemos saber cuáles son las actividades que tienen que entregar obligatoriamente. Bueno, ¿empezamos Luli? Sí, solo un detalle, Ceci, que sumo, ya que estamos en este momento encontrándonos, al menos visualmente. Recordarles también que, como habrán visto en el cronograma que compartimos en el campus virtual, este es el primer encuentro sincrónico que tenemos, tenemos dos encuentros sincrónicos más, todos los jueves a las 5 de la tarde de Argentina, van a estar grabados, y los vamos a estar compartiendo mañana directamente, el crudo, ¿no? El editado va a venir después, en los foros. Pero aprovechemos los sincrónicos, sobre todo porque yo ya me adelanto a lo que viene, y como la semana que viene van a estar empezando a probar la edición en Wikipedia, para quienes no han editado nunca todavía, yo sé que hay muchas personas que han editado, así que eso también está buenísimo. El sincrónico va a ser el espacio más importante para poder resolver dudas, así que no estamos apuradas porque ustedes directamente se metan en la edición, lo que queremos es que lo transiten tranquilos y tranquilas, y que la experiencia sea una experiencia agradable, así que no se vuelvan muy locos locas por empezar a editar, sino que al contrario, tómense el tiempo, usen el foro para preguntarnos, consultennos, ya vieron que respondemos muy rápido, así que estamos por todos lados. Así que quería avisarles esto, para que de a poquito se vayan ustedes organizando con los tiempos. Sabemos que es noviembre, de un año muy intenso, así que estamos todos y todas en esa sintonía. Dale, Ceci, adelante, ya estoy por aquí. Bueno, cualquier duda, consulta, por chat, así Luli recoge todas las preguntas y después si podemos abrir un poco al diálogo. Bueno, hoy vamos a tratar un poco más, vamos a ver algunos conceptos centrales de la clase de ciudadanía digital. Como verán, la primera clase es bastante introductoria, y bastante teórica, conceptual, si se quiere, pero es una clase que nos abre diferentes conceptos básicos para después saber cómo llevarlo a la práctica. Entonces era necesario también que tengamos una buena inicio de parte de lo más teórico, conceptual, y la idea también de hoy es como empezar a pensar un poco en cuáles son esos conceptos centrales que necesitamos conocer, saber y entender para poder ya meter mano la próxima semana. Voy a compartir pantalla, así pueden ver la presentación y nos vamos guiando por esto. Bien, acá estamos, vamos a comenzar. La clase de hoy, la pensá un poco, que ahí tienen ya el lector de QR, o si no, se pueden meter ahí a menti.com, que les va a pedir este código para poder pensar un poco cuando pensamos en ciudadanía digital, en qué estamos pensando. Porque tenemos como varios subconceptos, o por lo menos varios momentos en donde la ciudadanía digital se va metiendo en nuestras vidas tanto profesional, social, entonces vayan ahí contestando, si quieren, que después lo vamos a ir retomando, para saber un poco qué creen ustedes, si ya abordaron la primera clase, la lectura de la primera clase, ya van a tener un poco más de conocimiento hacia dónde vamos. Y si no, también, es un término que venimos escuchando, que venimos trabajando, y que tiene que ver también con habilidades que nos apuntan a pensar en un futuro cercano y lejano, de qué tenemos que enseñar y aprender, qué vamos a tener que conocer cuando hablamos de ejercer una ciudadanía digital responsable. Ahí los dejo para los que puedan escanear el código, o bien entrar a Menti y poner el código. Mientras, ahí vamos a armar esa nube de palabras que nos interesa, por qué hablamos de ciudadanía digital. Y acá, como bien estamos expresando en varios momentos de la clase escrita, tenemos que ver un poco de ir como despejando algunos términos que se van mezclando, y que tienen que ver con este mundo, obviamente, y este contexto en los cuales estamos sumamente conectados, en donde además tenemos interacción, interactividad, a través de varias plataformas, y eso también nos genera compartir ciertas reglas en diferentes ámbitos o contextos. Para también ejercer una ciudadanía digital, tenemos que tener en claro que hay ciertas habilidades que tenemos que tener presente para poder estar en esos contextos. Ya no somos meros usuarios, sino también somos creadores de contenido permanentemente. Aquellos que también piensan que no creamos, no, yo no subo nada en las redes, pero si yo le comento al otro, algo que subió también es generar contenido de diferente tipo, pero es una generación de contenido. Entonces, ¿por qué hablamos de ciudadanía digital? Verán en el texto también que nos remitimos un poco al significado de ciudadanía digital de UNESCO, sobre este conjunto de habilidades que nos permite como ciudadanos no solo acceder a la información, sino también a poder comprender, a poder evaluarla, a poder saber crearla y compartirla, también saber recepcionarlas en diferentes formatos, ¿no? Además de utilizar diferentes herramientas que nos permitan también usarla de una manera crítica, consciente, eficaz, comprometida, ¿no? En esto que les decía un poco al principio, ¿no? La ciudadanía digital, digo, lo digital y lo contextual nos atraviesa en varios roles de nuestras vidas, personal, profesional, social, ¿no? Y creo que lo vivimos mucho más intensamente en estos dos últimos años, en donde realmente lo digital está presente, ¿no? Y más que nunca. Entonces, ¿cuáles son esas habilidades que tenemos que tener en claro, que tenemos que tener presente cuando hablamos de transitar lo digital? El cómo lo transitamos, es una de las propuestas que les venimos también a proponer, a tratar de pensarlo y repensarlo y reflexionar todos juntos sobre que hay una convergencia tecnológica, ¿no? Y en esa convergencia tecnológica en donde no solo estamos en un solo, si bien hay un contexto digital presente, digo, no solo estamos en una sola plataforma, ¿no? Entonces, cada plataforma, saber que cada plataforma tiene sus reglas, sus estructuras, que además hay una interrelación muchas veces entre plataformas y entre interrelación entre vínculos, en donde se nos mezcla también los vínculos sociales, familiares y laborales muchas veces, ¿no? y que nosotros tenemos que estar poniendo en cierta medida el criterio, ¿no? ¿Cómo poder poner un criterio si no sé cuáles son las reglas del juego, ¿no? Y bueno, esas son las habilidades que vamos a ir transitando durante el curso de entender cuáles son las reglas del juego para poder no solo aprenderlas, ¿sí? sino también sumarnos a ejercerlas, ¿no? Que es parte también de este curso y de este desafío del programa en general, ¿no? Y además hay una articulación de lenguajes muy importante, ¿no? Donde el lenguaje escrito, el lenguaje oral, ¿no? El audiovisual, entender los memes, entender los emoticones, ¿no? El lenguaje y la articulación de los lenguajes en las diferentes plataformas de lo digital, ¿no? Que muchas veces nos pasa, la otra vez contaba algo que me parece que va mucho a lo que es la articulación del lenguaje, ¿no? En el cuaderno de una nena la maestra, sí, la ceño, le pone un emoticón, ¿no? Un sticker de emoticón, ¿no? Como lo digital va a lo analógico, ¿no? Cuando antes quizás era un bien o una carita feliz de la picera, ¿no? Esto es la articulación del lenguaje, ¿no? Saber que determinados emoticones, por ejemplo, quieren decir determinadas cosas, ¿no? Y que pasando de diferentes plataformas también, ¿no? Los criterios también de dónde decir qué, también es importante saberlo, ¿no? Es ese detrás de escena. Y además de esto se juega un relato de la historia que va más allá de las diferentes plataformas, ¿no? Esto de la transmedialidad, de entender que lo que está sucediendo acá conmigo hoy también está sucediendo algo en el chat y quizás también está sucediendo algo en un grupo de WhatsApp y en el campus y en los foros del campus, ¿no? Y hay una historia que contar que va más allá de las plataformas, pero que esas plataformas y esos distintos lugares y contextos en donde contamos esas historias se crea algo de un nuevo tipo, ¿no? Ejemplo de esto son las series, ¿no? Pero más allá de pensar no sólo en lo que está sucediendo en lo social, ¿sí? en nuestras relaciones sociales sino también hoy en día en la alianza, hoy en día en nuestros trabajos, ¿no? Que quizás se es más efectivo y se construye una historia nueva a través de múltiples plataformas y múltiples lenguajes, ¿no? Y que además eso, ¿sí? Ese juego, ¿sí? También nos modifica el mensaje, ¿no? Modifica aquello que estoy queriendo decir, aquello saber que en diferentes plataformas y en diferentes contextos digitales uno tiene que expresarse de una manera distinta, ¿sí? Porque el lenguaje sería otro, ¿no? En esto, en estas líneas transitamos lo digital pensando en cómo la convergencia tecnológica y la transmedialidad que son temas que nos atraviesan, que son tendencias que hoy en día la hemos vivido todos, hoy puedo decir que esto lo vivimos todos, de mayor o menor manera, digo, lo estuvimos viviendo en los últimos meses, es la importancia de saber cuál es, qué hay detrás de este escenario, de este contexto, y el detrás de este contexto tiene que ver con pensar un poco cuáles son esas habilidades que tenemos que tener en cuenta para poder seguir puceando en este escenario. Vamos a la próxima, que ahí hay un apartado en nuestra primera clase sobre la privacidad, y cuáles son esos desafíos que realmente nos atraviesan, y quizás aquí hablo un poco más también a la discusión, a la reflexión, cuáles son nuestros espacios de colaboración, y cuando hablo de espacios de colaboración, hablo de por qué estamos haciendo este curso, hablo de por qué estamos pensando en escritura participativa, en conocimiento expandido, en conocimiento distribuido, en tanto el fortalecimiento de subprocesos cognitivos que nos ayudan a expandir aún más aquello que nos parece interesante que a otros les llegue, y no sólo eso, que estos espacios de colaboración son en general vividos, esto quiere decir que se aprende a través de la experiencia, se aprende a través de un entorno, un contexto real, y en este sentido, estos espacios de colaboración no sólo apuntan a favorecer el conocimiento libre, la posibilidad de la construcción colaborativa, sino también de nuestro propio conocimiento y de nuestro propio aprendizaje, proceso de aprendizaje, en este sentido, varios autores tratan de pensar o tratan de analizar cómo aprendemos de una mejor manera, y la distribución del conocimiento en un contexto y en una experiencia, es un aprendizaje profundo, un aprendizaje pleno, en donde no es como antiguamente voy, busco el dato en la enciclopedia de la biblioteca de mi casa, voy y lo repito, o lo copio tal cual, la creación de la posibilidad de crear contenido, nos despierta no solo la habilidad de ser buenos lectores y buenos y críticos, hacedores de conocimiento y de contenido, sino también de la posibilidad de la producción de esos contenidos, y la producción da cuenta también de una expansión en cuanto a que no solo somos meros receptores de conocimiento, sino que lo vamos creando, lo vamos produciendo en el sentido de la producción no se hace solo, se hace co-creando con otro, y en ese sentido entender el aprendizaje como un aprendizaje profundo, como aquello que lo pude vivir, lo pude experimentar, y por lo tanto me queda, esa habilidad me queda, me la hago propia para poder también ejercerla en otros contextos, creo que personalmente es una gran oportunidad de contexto y de conocer las habilidades en la ciudadanía digital principalmente, para entender que puedo también tomar muchas de las habilidades que aprendo en este contexto, en un contexto digital, puedo también transferirlas a otro tipo de contexto que me va a ayudar a diseñar también una posible resolución de problemas. Y en este sentido, la resolución de problemas no está ajena a lo aprendido, ¿Cómo se aprende una habilidad? Y ahí este va a ser nuestro foco también en el curso, ¿Cómo se aprende una habilidad haciendo? En este caso si son habilidades que tienen que ver con el hacer, que vamos a tener muchas en este mes, entonces se aprende haciendo en contexto, para que ese aprendizaje sea un aprendizaje profundo y no sea un aprendizaje frágil, que de un día para el otro se nos olvide, sino que quede permanente, para que cuando detectamos una información sepamos o busquemos una información sepamos además si puede ser verdadera, falsa, cuáles son las habilidades que tengo que tener en cuanto a la búsqueda de fuentes, entender que también las habilidades del hacer que tienen que ver con qué hago cuando me encuentro con una actriz falsa, qué hago cuando me encuentro con una fuente que no es fiable o confiable, en el hacer también tiene que ver la posibilidad o mejor dicho está implícita la posibilidad de incorporar, de aprender y de además ejercer una ciudadanía digital consciente, participativa y principalmente responsable. Otro de las aristas que empezamos a mencionar, ya lo había mencionado al principio, que tiene que ver con la alfabetización digital, la alfabetización digital como no solo quedándonos en el mero uso de la herramienta, la alfabetización digital es mucho más que saber usar las herramientas digitales, tiene que ver con no solo es la posibilidad de escribir o hacer o realizar algún contenido en formato digital, sino también es estas habilidades que me dan cuenta del ejercicio de entender, de comprender críticamente conocimiento, información que esté dando vueltas en en estos contextos digitales, y en eso voy a pasar a mencionar algunas que tienen que ver con esto, con ser co-creadores en este contexto, y esta co-creación da cuenta también de que es muy difícil que yo sea el único autor de algo, sin embargo, si lo soy, respetar también esa autoría, siempre en charlas y demás, cuento esto de que muchas veces pensamos en que hay que inventar la rueda, en las creaciones de determinados contenidos digitales, por ejemplo, y en realidad la rueda ya está inventada, quizás lo que hay que saber es que no vamos a ser creadores puros, sino más bien co-creadores en este contexto, y asumir ya el rol de co-creador, porque tomé de algo para poder hacer algo nuevo, ya partimos de algo que seguramente va a estar distinto y va a ser mejorado o por lo menos visto desde otro enfoque, y eso vale, digo, la co-creación vale. Hacer buenas preguntas es otra de las habilidades de esta alfabetización digital, hacernos preguntas en realidad, como dejar que la curiosidad entre y que nos quede solo la desconfianza, no solo quede desconfiar en esta información que viene de tal lugar o que me parece que puede llegar a ser algo falso, sino hacernos preguntas de dónde viene, cómo la puedo contrastar, hacernos preguntas, es ser curioso, y la curiosidad es parte del aprendizaje de las nuevas habilidades, tiene que ver con hacernos preguntas, hacerles preguntas al proceso y al conjunto del hacer, a la posibilidad de las acciones del hacer, hacernos buenas preguntas, tienen que ver con también saber que navegamos en un contexto en donde no siempre todo lo que vemos es viable, entonces debemos hacernos buenas preguntas, debería ser un deber enseñar a hacer buenas preguntas, no cuestionar por cuestionar, sino las buenas preguntas nos llevan siempre a diferentes respuestas que tengan que ser y que van a ser basadas en evidencias y en datos, reconocer que no somos, que no sabemos todo, es decir, esto pasa muchas veces, por lo menos en redes sociales, creo que lo vivimos bastante, esto de pensar que, bueno, yo le comento a este post porque quiero decir que yo sé de esto, quizás no lo sé de todo el tema, y reconocer el no saber también es parte de reconocer que no siempre tengo que estar sabiendo todo ni respondiendo todo en redes, ¿sí? Esto también parte de reconocer que nos podemos equivocar y que el error también nos habilita a un aprendizaje distinto, ¿sí? Entonces, reconocer que no sabemos es parte también de pensar y pensar en una habilidad en donde es difícil de dejar ser, es difícil de aprender primero y dejar ser segundo, porque el ser humano por ser ser humano creemos que lo sabemos todo, por lo menos nos cuesta un poco reconocer que no sabemos y mucho más nos cuesta reconocer el error, o por lo menos que nos equivocamos, o pensar que el error es algo malo, y errar es porque existe, y me parece que el reconocerlo es parte de ese aprendizaje. Evaluar la calidad de una fuente de información, esto un poco lo decíamos, pero no quería dejar de enfatizar que la alfabetización digital tiene gran parte de la alfabetización mediática e informacional, que tiene que ver con poder evaluar aquello que leo, que escucho, que me llega por redes, por whatsapp, evaluar la calidad de la fuente es sumamente importante, porque creo que el punto ahí es la habilidad que tenemos o que podemos tener y ejercer en tanto una posibilidad de discriminar aquello que es válido, aquello que me produce desconfianza y por lo tanto hacer estas buenas preguntas y poder encontrar una posible solución, no a todas las preguntas le vamos a encontrar soluciones o respuestas, pero sí entender que evaluar la calidad de la fuente es sumamente importante, luego en la segunda clase nos vamos a meter un poco más, pero tiene que ver con la importancia de entender cómo llegan también las desinformaciones a nuestras vidas, en ese sentido. El próximo tiene que ver con identificar también sesgos cognitivos más frecuentes en uno, ¿no? Como saben, hay diferentes tipos de sesgos, hay sesgos de confirmación, sesgo a la autoridad, que tiene que ver con esto de bueno, en general estoy buscando lo que yo ya sé o por lo menos lo que yo creo, estoy buscando aquello que siempre o que siempre aquello en el que en el que me confirme lo que yo ya tengo como creencia, ¿no? El sesgo de confirmación, ¿no? De creer, ¿sí? Y de buscar aquello que me confirme lo que yo ya creo. Reconocer esos sesgos más frecuentes, digo, si yo sé que voy a decir soy de voy a decir un partido de de fútbol, pero si yo sé que soy de boca me va a ser muy difícil reconocer o por lo menos sé que voy a tener un poco menos de sentido de la objetividad en reconocer por ejemplo que jugó mejor River. Esto de poder reconocer identificar nuestros propios sesgos que cada uno lo debería poder hacer en su propio con sus propios digamos con sus propios accionarios es realmente difícil y sin embargo no se aprende o no se enseña muy habitualmente. En general tenemos que hacer como un trabajo más introspectivo más de querer poder identificarlo algunas veces hemos hecho con un grupo también de estudiantes como bueno en una semana poder identificar sesgos de uno entonces terminabas el día y copiabas en un cuaderno cuáles eran los sesgos o los que vos te pensabas que inferían en una decisión más objetiva si se quiere que no está mal pero lo que está mal es no saber que lo tenemos y que quizás las decisiones que tomamos son en bases más a sesgos que a datos y la última tiene que ver con conocer el detrás de escenas de estos contextos digitales y ahí me pongo un poco en pensar ya más sobre inteligencia artificial sobre algoritmos reconocer que aquello que me mandan por mail la promo o la publicidad que me mandan por mail no tiene que ver porque justo le lleno mi mente que yo me quiero ir de viaje no tiene que ver porque hay una huella digital detrás en donde cada paso que damos en este contexto digital digo hay registros y esta huella digital marca el perfil de usuario que somos y conocer ese detrás de escena de los contextos digitales también me permite tomar decisiones distintas quizás no le doy mucha importancia a ese mail que llegó de la promoción sobre el viaje a tal lugar que yo tenía pensado hacer y que estuve googleando buscando sobre determinado determinado viaje o determinado lugar digo esto también es importante es una habilidad importante que tenemos que aprender y también es parte de la alfabetización digital no no solo son habilidades del hacer sino también son habilidades del conocer y del poder entender esto que yo les decía antes las reglas del juego pensar un poco en esas reglas del juego en tanto conocer esos detrás de escena me permiten también también no evaluar la calidad de la fuente de información hacerme buenas preguntas reconocer si hay algo que que no sé poder investigarlo poder ir un poco más a fondo en cuanto a esos a ese a ese accionar de la web de lo digital o de este contexto si bueno creo que este era el último slide de de esta presentación pero dejé ahí lugar para preguntas igual quiero mostrar a ver si hicimos si hay algo que ahí vamos que muestro acá lo que los resultados voy a bajarlo así se ven mejor me gustaría me gustaría mostrarlos a ver qué es qué son los cuáles son los si se quiere los las palabras aquello que vinculamos a ver si se ve acá tengo acá el mientras se descarga querés comentar o sea especificar para quienes estuvieron preguntando en el chat qué es menti ay perdón no 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 todo bien lo fuimos explicando en el chat pero está bueno porque ahora visualmente se ve pero está bueno como retomarlo perfecto menti es una aplicación es una un programa que nos ayuda un poco es un programa de sondeo principalmente nada nos posibilita entender o tener interactividad interacción entre ustedes que son muchos y conocer un poco qué piensan sobre algo menti es es una aplicación que lo que nos posibilita no sólo hace esto que hicimos recién acá lo que yo les puse es cuando hablamos de ciudadanía digital pensamos en y la idea era como ver en qué estaban pensando cuando se nos vienen las palabras de ciudadanía digital sino también pensar un poco en yo lo uso mucho también porque hay plantillas que pueden ser estas como la nube de palabra pero también hay plantillas como de juego de choice para que puedan jugar también a 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 para aplicar a diferentes opciones y creo que nada más pero nos posibilita un poco cuando somos muchos a tener un feedback de ustedes en vez de escribir en el en el chat que la palabra digo nos forma también esta nube y la nube lo que tiene también es que las palabras más grandes que ven acá son las palabras que tienen mayor resonancia o que fueron mayor mencionadas entre todos ustedes acá 62 son los que los que participaron y de esos 62 si se ve cuáles sin lugar a dudas información y tecnología son las que más han mencionado y luego ahí se alarga se van achicando pero tiene mucho que ver colaboración que estuvimos hablando globalización que estuvimos también hablando por ahí hay fake news si habilidades digitales en general ciberespacio algunas de estas la hemos también tomado en la clase escrita y que también nos da la posibilidad de yo voy a hacer algo si Luli me permite después pero me gustaría intervenir esta nube y sumarla después al foro o al aula para colocar de cada una de cada una por lo menos de las palabras más resonantes alguna frase alguna vinculación con algún autor que me parece que está bueno que nos quede de ustedes que estuvieron participando que nos queden como una especie de biblioteca interactiva ahí en nuestro curso así que muchas gracias ahí dejo de compartir y veo preguntas buenas buenísimos ya en el chat había adelantado que esto se compartía en el foro y me parece genial la biblioteca interactiva colaborativa bueno hay un montón de comentarios obviamente el chat explotó al igual que la nube así que les agradecemos un montón por participar los comentarios fueron muy variados pero todos fueron en relación a poder también compartir las experiencias que las personas fueron vienen transitando en relación a la privacidad al anonimato a la idea de la huella digital a la responsabilidad de las personas en lo que se comparte en lo que se transforma en lo que en lo que está en en las plataformas mucho debate sobre las fuentes si una fuente es confiable o no cómo la podemos verificar los sesgos etcétera yo levanté tres preguntas que son las que fui las que identifiqué que fueron directas ahora veo que hay más preguntas yo las voy tomando te tiro el primer trío de preguntas y después voy tomando el siguiente que es Rolando consulta cómo verificar la veracidad de la información es decir estrategias para obviamente que yo acá le hago un paréntesis acá se está hablando de algo mucho más general y global de lo que implica la construcción de esta ciudadanía digital en las plataformas digitales etcétera a partir de la semana que viene vamos a profundizar mucho más estas preguntas en una plataforma digital como Wikipedia así en una enciclopedia libre pero esa fue la primera pregunta Ceci la segunda es cuál es el límite la hizo Enrique cuál es el límite para definir una noticia como falsa sin caer en sesgos y la tercera pregunta que como la anoté rápido no vi quien la hizo pido perdón porque el chat se me iba moviendo es cómo podríamos delimitar el límite de la privacidad de la información es decir no sé ahí quizás podemos pensar conjuntamente también porque hay respuestas que obviamente se van desarrollando a través de las experiencias que ustedes traen si alguien se siente interpelado o interpelada en responderlo obviamente el chat es un buen espacio para compartirlo estas tres primeras Ceci después voy a seguir con el resto vamos por la primera de cómo se verifica la veracidad de las fuentes o de la información yo creo que esto es sumamente importante me parece que hay determinados patrones comunes para verificar si un contenido puede llegar a ser sospechoso sospechoso quiero decir todavía no sé si es falso o verdadero pero sí que hay ciertas ciertos si se quiere alertas en donde yo puedo decir ciertos patrones de desinformaciones donde yo puedo por lo menos esto parar y pensar antes de compartirla antes de difundir erróneamente algo que quizás es falso una de las cosas más importantes es que siempre las informaciones van a tener algo de veracidad y esto es importante saberlo siempre van a tener algún dato de la realidad o de la verdad de la realidad que es verdadero porque así esas desinformaciones son más eficientes por eso por eso se dice que se verifica todo el contenido sospechoso o el contenido posiblemente desinformante y no sólo determinados datos de ese contenido eso es uno la otra es que muchas veces apelan a nuestras emociones o apelan a emociones como miedo lo estamos viviendo más en carne en estos últimos meses pero cuando tiene que ver con salud el miedo es una de las cuestiones que más sale con miedo con los posibles efectos por ejemplo adversos de una vacuna no apela a una emoción que puede hacernos tocar una fibra nuestra que hace que creamos en ella también puede ser que no sea miedo también puede ser que sea emociones que tienen que ver con un contexto o con una vinculación con algo que vivimos digo no es lo mismo determinada enfermedad que pase algún familiar nuestro y eso nos atraviesa y en general compartimos algo que nos hace atravesar emociones y emocionalidad entonces en casi todas las desinformaciones van a ver eso van a ver algo que nos produce algún tipo de emocionalidad o por lo menos que atraviesa eso y más digo más pensando en lo en lo práctico los títulos en mayúscula en general en algunos temas de desinformación como puede ser en este caso salud por el tema de pandemia también atraviesa algo que se llama el principio de autoridad que se nombra a alguien doctor o equipo de investigación y en general también se apela a un principio de autoridad en donde muchas veces o porque la autoridad o aquel que por ejemplo salió hace bastante un premio nobel dijo que por las vacunas nos moriremos en dos años digo ahí apela a la emocionalidad obviamente a miedo y también a digo es un premio nobel y el señor no lo dijo a lo que voy es también apelo a alguien a una autoridad que me hace confiar más rápido en esa información ¿cómo hago para verificarla? en principio en nuestra pieza que nos llega de contenido posiblemente falso o desinformante es detectar qué cosas son fácticas qué cosas son posibles de verificar y qué no en ese ya sabiendo cuáles son los datos por ejemplo esto nombres propios si dice algún tipo de estadística y demás y luego sí hacer una búsqueda dependiendo obviamente de lo que tengo que contrastar con datos para poder verificar quién lo dijo cómo lo dijo en el caso de alguna imagen hacer búsqueda inversa de imagen de buscar esa imagen si ya fue viralizada en otro momento si esa imagen fue usada para otra cosa que no es ese tipo de información ¿lleva tiempo? sí lleva un montón de tiempo digo son habilidades que necesitamos incorporar sin lugar a dudas y que nos lleva tiempo ser ciudadanos responsables en ese sentido poder accionar a determinadas a determinadas si se quiere esto de poder identificar que de ese contenido yo digo contenido porque para mí no solo son noticias muchas veces no son noticias sin embargo el contenido es falso y eso se viraliza y creemos en eso entonces también esa parte de entender o cómo verificar la veracidad de la información tiene que ver con no me quedo con una sola fuente me quedo con busco en varias fuentes contrasto ese hecho ese dato que me están diciendo en ese contenido después cuál es el límite Enrique dice cuál es el límite sin caer en los sesgos cuál es el límite entre la noticia falsa o la información falsa sin caer en o cómo sé de nuestros sesgos es muy difícil muy difícil creo que si no les voy a subir en el foro hay una charla de Guadalupe Nogués un TED una charla TED que habla sobre esto específicamente sobre el sesgo de confirmación y es impresionante si no leyeron el libro también hay un libro también de ella que es espectacular se centra mucho en investigación sobre vacunas pero más allá de eso digo vacunas en general pero más allá de eso la charla tiene esto de que en realidad creemos que construimos una opinión porque buscamos buenos datos o evidencias sin embargo nuestro sesgo de confirmación hace que siempre estamos buscando aquello que nos confirme lo que creemos y un poco eso darse cuenta de eso es importante ese límite Enrique tiene que ver para mí tiene que ver con que la noticia falsa es contrastada con datos o sea con datos y fuentes confiables si yo la contrasto y digo y no es ese es el dato y no digo es falso más allá de nuestros sesgos pero dejar nuestros sesgos de lado es muy difícil para mí es una de las tareas y una de las de los compromisos que tenemos que asumir como nuevos ciudadanos digitales digo nuevos porque pos pandemia creo que somos nuevos ciudadanos digitales ya no sé si llamarlo tanto digo la ciudadanía digital prepandemia es muy distinta a la pos pandemia o por lo menos pos digo en el sentido de ya transitando un poco más estos años pero creo que en ese sentido es muy difícil delimitar la privacidad como era Luli la última perdón estaba viendo otras también cómo podríamos delimitar el límite entre privacidad e información entiendo que era la pregunta entre privacidad y desinformación o cuando o cuando compartimos información en qué momento podemos como estar digamos respetando la privacidad en qué momento podemos estar como violando esa privacidad entiendo entiendo a ver hay algo que pasa mucho y esto tomo la parte de privacidad porque muchas veces ¿qué hacemos cuando nos llega una noticia que no es verdad que es falsa que es una desinformación de alguien X o que lo vemos en la red y publica alguien una desinformación cómo también abordar eso y no creo que va por ahí la pregunta que tiene un límite obviamente entre la privacidad y algo que está sucediendo que lo debemos por lo menos comentar decir y poder trabajar en eso una de las cosas que es sumamente importante no me ha pasado mucho a mí pero porque yo también nos rodeamos como dice Guadano nos rodeamos de gente que en realidad muy pocas veces me llega a mí por WhatsApp desinformaciones pero sí por ejemplo a mi mamá o a mi tía desinformaciones por los grupos de amigas y me las pasa esas desinformaciones y digo sabemos si es verdadera o falsa vamos a buscar quién lo dijo cómo lo dijo bueno me ha pasado de tener que decirle a alguien lo que estás difundiendo es falso y cuando sucede eso es sumamente importante darles el porqué porque ver que una información es falsa nos cuesta mucho más digamos que las verificaciones de esas informaciones nos queden como que son en realidad desinformaciones que el titular o la foto de esa falsedad digo está estudiado esto a nivel psicológico y de la memoria por eso digo una desinformación es viral en dos segundos y la mentira de esa desinformación muchas veces ni siquiera nos llega y con eso creo que el tema de la privacidad tiene que ver o por lo menos cómo contarle al que está difundiendo porque muchas veces somos quienes difunden muchas veces los difunden sin querer sin intención sin intencionalidad de difundir ¿no? ¿por qué esto? ¿por qué apelar a sus emociones? ¿por qué no? en ese sentido creo que lo más correcto es buscar la información y verificar uno que es falsa tener evidencias de por qué y datos de por qué es falso y conversar tener una conversación amena con quien lo está difundiendo si no es con intención obviamente el que es con intención es como medio que lo hace a propósito que arma desinformaciones para difundir y poder hacerlo de manera no pública sino más bien obviamente privada pero mostrándole los datos mostrándole los datos creo que es la única manera posible ¿no? eso creía ahí va yo voy anotando porque hay muchas preguntas estoy agrupándolas porque hay algunas que entiendo que vos vas a poder responderlas o sea yo te las voy a decir para no dejar a nadie de quienes preguntaron por fuera si se me pasó alguien perdón porque el chat iba con una velocidad que ni le cuento pero bueno hay algunas preguntas que se relacionan o sea se interrelacionan así que vos fíjate cómo lo querés responder ¿qué opinamos sobre el concepto de policía de la verdad o que existan por ejemplo ministerios de la verdad en ciertos países en relación a estas cuestiones de la desinformación y la fake news y el rol del Estado en ese lugar justo una de las últimas preguntas que llegué a tomar estaba vinculado con esta primera pregunta que quedó en la seguidilla de mensajes ¿cuál es el rol que el Estado debe tener frente a la fake news por ejemplo o frente a la desinformación luego otra compañera pregunta si existen herramientas o programas que permitan identificar si las fuentes son erróneas o provienen de alguna fake news etc la otra consulta creo que es mucho más amplia y tiene que ver acerca de la responsabilidad de los adultos o sea ¿cuál es tu percepción en relación a la responsabilidad de las personas adultas en presencia de niñes en la red ahí obviamente te lo dejo también para que lo puedas tomar y por último que está vinculado con el rol del Estado si existe o si se ha generado alguna experiencia de sanción de la desinformación dentro de leyes o políticas de Estado digamos es como un grupo bastante grande hago un paréntesis las que tienen que ver con Wikipedia vinculado al rol de los editores de la verificación de la información etc no voy a robar tiempo ahora porque la semana que viene lo vamos a ver lo vamos a trabajar es parte del programa les dejo con unos cuatro días más de que vayan profundizando su interés porque lo vamos a retrabajar y luego que Ceci responde a esto ya vamos cerrando y respondemos las preguntas más vinculadas a lo operativo y programático que estuvieron apareciendo también bueno tema rol del Estado a ver ahí yo estaba leyendo mientras el chat que algunos hablaron de fact-checking y demás y tiene que ver con organizaciones organismos que están por fuera del Estado yo creo que tiene que haber a ver para mí cualquier noticia falsa cualquier noticia falsa debe ser verificada y desmentida y ahí hay un un cartel deben ser sin lugar a dudas verificada y desmentida lamentablemente junto a ahí dos preguntas pero lamentablemente no hay mucha ley leyes o sí por lo que conozco no soy abogada así que no conozco tanto de eso pero sí por lo que conozco del tema es que respalde alguna accionar sobre difusión o creación de noticias falsas sí sabemos que existen algunos grupos ya identificados que generan noticias falsas que lo hacen con intención esto que yo les decía la diferencia entre quien comparte por ignorancia poder contrastarlo y quien comparte porque hay un interés detrás de daño de negocio de interés obviamente ideológico político lo que sea en ese sentido creo que frente a las desinformaciones para mí las desinformaciones tienen que sí o sí o sea sí o sí ser verificadas y ser también digo darle también la prioridad que eso se trabaja mucho en los medios de que si yo como medio también como medio de comunicación digo tomé una difundí una noticia que no era que no era que no era verdad bueno también tener el espacio para poder subir en ese mismo lugar y por eso se dice que las noticias falsas o los contenidos falsos no se comparten los links cuando se verifican sino más bien se hace una captura de pantalla o se hace una captura de ese contenido para que no sea para que no siga circulando y en ese sentido creo que es súper importante tener el ejercicio en cuanto a los medios de comunicación de poder de poder nada de poder decir me equivoqué o sea estoy difundiendo algo que no es cierto y explicar por qué creo que lo mismo cuenta con cualquier ciudadano y cualquier ciudadano digo también el ser político o el ser el que está ejerciendo una responsabilidad en el Estado y en ese sentido me parece que deberíamos ejercer todos esa habilidad por más de cualquier rol en el que te más si estás en un rol como en un rol político en el Estado pero más allá de eso cualquiera debería poder ejercerlo y debería ser un deber a eso en ese sentido y respondo la otra la de la responsabilidad de los perdón la de las herramientas primero que las herramientas en realidad no hay una herramienta que te diga esto es verdadero esto es falso sino tenemos que esto el poder de ejercer diferentes habilidades para poder detectar y verificar eso hace al ciudadano crítico crítico digital en este caso donde no solo me dan hay determinadas herramientas que sí por ejemplo esto que les digo no solo lo tenemos en cualquier buscador la posibilidad de tengo esta imagen quiero saber si esta imagen es verdadera o falsa o si en este contexto que me están diciendo esta noticia es la imagen que va entonces hago una búsqueda inversa de imágenes y eso me tira cuando fue publicada por primera vez esa imagen en redes por ejemplo y eso ya me da una posibilidad de herramienta o de pensar en ejercer esa herramienta que la tenemos casi todos a la mano en ese sentido pero no hay herramientas digamos tecnológicas sino tenemos que tener herramientas de habilidad digo el buen uso esto la buena búsqueda la buena búsqueda en tantos fuentes el poder leer datos es fundamental digo una base de datos poder distinguir la lectura de datos y la y la visualización de diferentes datos en diferentes formatos también es una habilidad que tenemos que ejercer para poder tener esta posibilidad de detectar noticias falsas y la de los niños perdón me olvido la de los niños cuál fue cuál es la responsabilidad de los adultos eso es para mí tiene que ver mucho con sabemos que estamos inmersos en una era digital entonces decir no tengas o no tengas acceso a me parece que lo que hay que focalizar si bien es responsabilidad de los adultos también hay que focalizar en enseñarles esto enseñarles lo que también lo que yo les decía las reglas del juego los detrás de escena che sabed que si si haces esto pasa esto esto de que yo les decía el perfil de usuario la huella digital digo ciberbullying y todo lo que después sabemos que existe en este en este contexto digo me parece que esto es manera personal digo y pensando un poco en en esa pregunta creo que esconderlo o o o decir no en tres no sé si es el no sé si es la la receta no para mí la receta es bueno sí y te voy enseñando cosas mientras mientras ese sí sucede no esa es mi mi opinión en ese sentido buenísimo sé si sí gracias no siento demasiado perdón no está perfecto y también está bueno que nos llevemos estos estos debates a los foros o sea la clase 1 tiene dos foros donde quizás estuvieron presentando estuvo buenísimo en un punto un poco de envidia porque vi fotos quiero estar ahí o acá pero pero también es un espacio donde estos días que tenemos hasta el lunes que se abre la clase 2 y obviamente siempre porque la idea es poder debatir y porque estamos ejerciendo la ciudadanía digital en el curso y en las propuestas que estamos llevando adelante bueno llevarnos un poco estas preguntas estas experiencias compartir los enlaces que estuvieron compartiendo en el chat creo que eso suma un montón porque la idea no es digamos si bien no podemos hacerlo de otra forma porque somos 125 personas conectadas y es muy difícil activar los micrófonos para todos y todas sí está bueno poder encontrar esos espacios de encuentro básicamente valga la redundancia recuerden el lunes que viene que es 8 se está abriendo la segunda clase el próximo sincrónico es el jueves ya arrancamos a editar Wikipedia como Wikimedista les digo tómense su tiempo es un proceso súper interesante pero es una comunidad virtual así que van a tener sus propias experiencias como ya sé que algunos han tenido y me han comunicado durante el día de ayer y nosotras nos seguimos comunicando vía foro vía mensajes privados y vía mail y mañana les publicamos el crudo de esta grabación para que quien quiera repetir volver a escucharla o quien no la haya escuchado la pueda escuchar así que muchísimas gracias a todos gracias por el tiempo nos vemos la próxima buenas tardes noches día todo chau 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 la chau chau ¡Gracias!